Amado Dios, Tú me has dicho que hoy todo estará bien y yo te creo a Ti. Tú me has hecho para ser bendecido, para ser amado, para prosperar, para bendecir y ayudar a otros y para ser feliz. No voy a dudar, no voy a cuestionar, si Tú lo dices, yo lo creo. Si Tú lo haces, yo lo quiero. Si Tú lo decides para mí, yo lo acepto. Has mostrado tanto cariño para mi familia. A veces hemos cometido tantos errores y hemos estado a punto de tirar la toalla, pero Tú has venido con paciencia y dulzura. Con Tu luz resplandeciente, has llenado cada rincón de nuestro espíritu, de nuestro hogar y has echado fuera todas las fuerzas del mal que quieren separarnos. Te has quedado a vivir entre nosotros y has traído una paz inmensa. Se acabaron las ofensas, los insultos, los menosprecios, los gritos. Todavía no somos perfectos, pero en eso estamos. Con firmeza andamos por Tu hermoso camino. Me has confirmado que en este mundo puedo enfrentar aflicción, pero que esa aflicción ya está vencida aún antes de que llegue a mi vida. Me has hablado diciéndome que todo lo que yo haga en Tu santa voluntad será multiplicado, será fructífero, será para el bien de mi vida, para la edificación de mi familia. En este día declaro con mis labios y creo con todas mis fuerzas en Tus promesas. Me postro ante Tu trono y te ruego por todos los asuntos que hoy tengo que hacer, aún por aquellas cosas que llegan de repente y que de momento no sé cómo resolver. Dios mío, te ruego humildemente que me des inteligencia, que pongas sabiduría en mi corazón y me ayudes a responder a la gente, a mi familia, a los que amo con palabras de reconciliación y de aliento. A calmar mis ánimos cuando me enfrento a la dificultad. Ayúdame a recordar que por más difícil que una situación parezca, Tú puedes darle paz a mi mente y no tengo que reaccionar apresurado. Llévame de la mano a través del día y dame sensibilidad para percibir las amenazas y los engaños del enemigo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No quiero que yo ni mi familia caigamos en esas trampas de maldad. Protégenos, Señor. Guárdanos, cúbrenos con Tu amor. Te ruego por una bendición divina y sobrenatural por estas personas fieles y buenas que están orando conmigo en este momento y que apoyan con todo su corazón esta obra, compartiendo estas oraciones y acompañándonos cada mañana. Bendice sus vidas así como están leyendo estas palabras, guarda sus familias, envía esos recursos financieros que están necesitando, sana sus cuerpos de toda enfermedad y si les falta fe, yo sé, Señor mío, que Tú se las vas a aumentar ahora mismo en Tu poderoso nombre Jesús. Padre Celestial, esta mañana entro en Tu presencia con alegría. Gracias por cuidar de mí y de mi familia hasta cuando estamos dormidos. De eso también Tú tienes el control. Te pido con amor que nos acompañes cada segundo de este día que está por empezar. Te agradezco, mi Señor, por sacar de mí todo lo que estorba y llenarme de Tu presencia. Reconozco que hay momentos que me ha vencido el orgullo y quiero pedirte perdón. Y aunque quisiera ocultar mi pecado y engañarte, me sería imposible. Tú me conoces desde el vientre de mi madre y conoces mis pensamientos. La soberbia y el orgullo me hacen daño. Arráncalos de mi alma de inmediato. Ya no puedo más. Te pido que sea Tu bondad obrando para que todo lo que no te agrada en mi vida, con Tu poderosa sangre, sea borrado. Hay momentos en que quiero resolver las situaciones con mis propias fuerzas, olvidando que Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Perdóname, Señor, cuando me veas tomando decisiones sin consultarte o queriendo arreglar mis asuntos sin primero buscarte. Habla a mi vida, abre mis oídos y dame sensibilidad para poder escucharte. Mi Dios amado, quiero y necesito depender más de Ti, que antes de dar un paso, venga yo a solas a clamar por Tu presencia y dirección. Tú conoces todos los errores que cometí en el pasado, dejándome llevar por mis emociones, sin tomar en cuenta Tu palabra. Sujeta, Señor, mis pensamientos a Tu Espíritu. Trae paciencia y serenidad a mi alma. Pongo en Tus manos esa ansiedad que a veces me derrumba. Ayúdame a sanar, a no sentir miedo, a sentirme más confiado. Te pido perdón, Señor, porque siento que te he decepcionado. Te agradezco infinitamente por todas las oportunidades que me has dado después de haberte fallado. Mírame con ojos de amor, quiero tomarme de Tu mano para que me lleves por el camino hacia la perfección. Gracias, mi Señor, por no dejarme ni un segundo. Quiero estar siempre bajo Tu amparo. Aunque hay momentos que no me siento digno de adorarte, pero Tú vienes con Tu cariño y me muestras que debo de confiar en que Tú guías mi presente y me haces sentir seguro de que en Tus santas manos tienes mi futuro. Bendice a mi familia, Padre amado, a los grandes, a los pequeños, que Tu fidelidad y misericordia esté siempre cerca de ellos. Aumenta nuestra fe, ayúdanos a crecer en sabiduría y madurez. Que nuestra confianza en Ti crezca cada día, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece y mi refugio está en Dios. Salmo 62, 7 Salmo 62, 7